Si te caes, levántate una y otra vez. El primer paso es decir que puedes. Si crees en ti, ya habrás recorrido gran parte del camino. Los retos de la vida no están hechos para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Si soy lo suficientemente persistente, ganaré. El optimismo es fe que lleva hacia los lobos. No hay nada imposible para quien lo intente. No hay nada imposible para quien lo intente.